¡Hola! ¡Buenos días! Voy a enseñaros el desayuno que ha sido este vídeo un poco improvisado y ya lo tengo preparado pero bueno, como es muy fácil os voy a decir ahora lo que he hecho y bueno, antes de nada, que prácticamente nunca os digo si oís un ruido, por cierto, es la lavadora que está ahí funcionando que nada más levantarme, yo siempre tengo una botella de agua en la mesita de noche y nada más levantarme, me levanto con muchísima sed y me bebo prácticamente la botella entera así que bueno, primero me he bebido ahí un montón de agua para recuperar un poco de hidratación y ahora voy a desayunar, os enseño lo que tengo, ¿vale? me voy a ir un poco más lejos de la lavadora, para que no se lo diga mucho vale, mirad, es un bol en el que le pongo yogur, frutas y semillas en esta ocasión le he puesto un yogur natural después del yogur natural he puesto estas semillas que son semillas de chía, he hecho como media cucharadita o así, aunque depende del día luego he puesto estas semillas también, otra media cucharadita que son semillas de lino luego he puesto una cucharadita de coco rallado, que me encanta el sabor que le da con el yogur y el plátano me chifla después he echado como 4 cucharaditas de avena o 5 y lo he batido bien el yogur con todo eso, con las semillas y la avena por aquí lo podéis ver ahí está todo mezcladito el yogur, la avena, el coco y las semillas y después de haberlo batido bien, he puesto la fruta por encima en este caso he puesto un kiwi, un plátano, dos puñaditos de arándanos unas moras y grosellas también ahora lo remuevo todo bien y ya me lo como ya lo tengo ahí todo juntito acabo de llegar de hacer la compra y bueno, por si hay gente que ve estos vídeos de que como en un día y no ha visto los de la compra semanal y tal pues os enseño así más o menos que es lo que suelo comprar lo que más compro son productos frescos como son frutas y verduras así que tengo frutas, estos son fresas, arándanos, plátanos, de canarias, tomates y luego ya no sé si habrá más frutas por ahí, creo que sí pero bueno, os sigo enseñando productos que serían, bueno productos comida que son, esto es una berenjena cebollas, huevos que los tengo aquí de la mano huevos compramos un montón solemos gastar como 30 huevos cada 15 días o por ahí, más o menos luego también pechuga últimamente compramos esta que es de pollo de la marca El Pozo y está bastante bien porque no tiene gluten no tiene lactosa y tampoco tiene fécula entonces bueno, está bien viene bastante cantidad que son 400 gramos y de precio también suele estar bien también avena copos de avena integrales normales y corrientes pan de molde integral este es de la marca Oro Whip de Bimbo y este es de avena y maíz horneado y este es de 12 cereales y semillas me gusta mucho esta marca aunque sí que es verdad que tiene azúcar y lo preferiría sin azúcar pero bueno por aquí hay más fruta unas trambuesas un aguacate un pimiento verde guisantes y zumo de naranja esto es 100% zumo exprimido sin pulpa de la marca Carrefour está bastante bien este zumito aquí lo veis todo y esta compra es para toda la semana porque la carne y el pescado tengo en el congelador así que no me hacía falta comprar nada solamente este tipo de productos para acompañar las comidas o realmente yo hago comidas solamente con esto tampoco hace falta a veces acompañarlo de carne o pescado pero bueno con legumbres pasta cereales quinoa no sé mil cosas aparte de carne o pescado podemos combinar estos ingredientes y hacer un montón un montón de comidas así que nada lo voy a guardar todo y os cuento que esto todo esto pues eso es para toda la semana y me ha costado menos de 30 euros todo y la verdad es que ahora después de ver el pan y la pechuga me han dado ganas de comer unas tostitas y como me tengo que ir volando pues que no sé qué hacer no sé bueno venga me voy a hacer una tosta que me la como rápido y listo ya tengo aquí mi tostita ya habéis visto le he echado un poco de aceite de oliva bueno un poco bastante que a mí me gusta mucho y es aceite de oliva virgen extra buenísimo es de la marca Cossur me parece sí y es la variedad picual está súper rica y luego las rajitas las rodajitas de pechuga por encima y ñam 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 me lo como ahora volando ya he llegado son ya las 3 de la tarde y mirad donde está mi comida la tengo hecha desde ayer porque hoy no iba a poder y es un guiso de pollo con espinacas setas y patatas fundamentalmente lo que más tiene así es como vino blanco pimentón dulce y perejil que es un poco lo que le da así el toque sobre todo el pimentón yo os aconsejo que le pongáis pimentón de la vera porque está buenísimo y ya picante o dulce lo que queráis a mí me gusta más dulce y aquí veis está un poco solidificado pero ahora cuando lo caliente quedará más tipo guiso de todas formas grabaré la receta y os enseñaré cómo lo hago pero es súper súper fácil y me da que el postre va a ser uno o dos de estos bueno ya habéis visto que me acabo de preparar un té y lo he hecho en el en el termo porque seguramente tarde bastante en tomármelo todavía lo voy a ir tomando poquito a poco y así no se me enfría del todo y además seguramente salga ahora a la calle porque me tengo que ir a un sitio y así me lo llevo no me lo tengo que tomar rápido y bueno el té que me he tomado es este es uno nuevo de Fit Tea que es el Tropical no lo he probado todavía es también de los del Plan Detox 28 días pero es que huele huele fenomenal y este por lo que pone debe de estar muy bueno si lo tomas en frío yo lo voy a tomar en caliente por probarlo porque me apetece tomarme así algo calentito porque a mí aunque haga calor la verdad que los tés es que me encantan calientes pero bueno seguramente el frío también estará buenísimo y eso ya para dentro de un par de semanitas cuando ya vaya a la piscina me lo llevaré bien fresquito también en el termo y el termo también es de Fit Tea os dejo aquí abajo los enlaces y también mi código descuento de Fit Tea y la información que tienen ahora de todo esto de lo tropical y eso porque me lo han mandado así que aquí abajo os dejo los enlaces por si queréis echar un vistazo a los productitos a mí la verdad que ya llevo casi dos meses tomándolo y wow me está encantando me gusta muchísimo el efecto que deja de es que no sé cómo explicaros es de ligereza o sea yo llevo ya casi dos meses ya os digo que los tomo todos los días tengo una sensación de agilidad de no sé cómo decirlo sí es que es como de ligereza tengo el estómago mucho más plano la verdad que yo nunca he sido de tener tripa ni nada de eso pero lo noto súper descongestionado y muy 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 bien no sé si serán los tés lo que os dije en el otro vídeo pero vamos que seguro que algo tienen que ver estoy encantada y lo otro que voy a merendar es un puñadito de nueces y no sé si cogeré alguna almendra también de momento voy a coger nueces huele fenomenal a ver cuánto tiempo pone para infusionar cinco minutos todavía no todavía no está del todo ya vamos a cenar acaba de hacer Rodrigo la cena y justo voy a encender la cámara y resulta que no tiene batería o sea que fenomenal anda que vaya plano con la con el aceite ahí escurriendo tenemos una ensalada con lechuga de huerto y tomate es bola que la he hecho va a estar muy rica y una pizza la base de pizza es de las de Carrefour de esas congeladas y luego que lleva lleva ah mirad lleva tomate que podéis ver ahí las rodajas es tomate natural en lugar de tomate frito en salsa y eso luego lleva cebolla a ver si adivino queso lo has rallado tú o es no no es queso rallado creo que es el de sin lactosa de Miriam Vicente creo que se llama y luego atún pechuga de pollo y aceitunas y ya no más no vale todo esto lleva así que nada más yo me voy a desmaquillar y aquí me despido un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo chao chao Gracias por ver el video.